Ahí se copa y luego que se dirige a la Policía Nacional, vamos a invertir 1.800.000 quetzales. Y así mucha inversión. Pero luego también se recordará la autoridad local cuando nos convoque a una reunión que ya hay 26 proyectos ya con su estudio técnico para este año 2014. Y hay otros 24 proyectos que hemos estado trabajando con el Consejo Municipal para este año. Imaginen ustedes, ya hay 50 proyectos para las aldeas, las comunidades. Y algunos de los que ya mencioné en el caso urbano. Por eso yo considero que vamos a alcanzar otra cantidad de proyectos más para este año. Y el sitio no queda afuera. Yo he hecho el compromiso desde antes de tomar posesión, desde el tiempo de la campaña, como dije, que les iba a apoyar, que yo iba a estar con ustedes. Por eso, el año pasado aprobé 400.000 quetzales para alquilamiento. ¿Verdad? Aprobamos eso. Cuando se hizo la reunión con el Consejo Municipal de Desarrollo, hicimos la reunión, yo decía, el sitio debe tener también un recurso. Y asignamos 400.000 quetzales. El cojón no estuvo, el auxiliar no estuvo, el auxiliar no estuvo, pero ya con la reunión que tuvimos nosotros, yo dije que el sitio merece proyectos. Por eso, tomamos la decisión por el Consejo de apoyarlos de esa manera. Y vamos a ir viendo el mecanismo para que podamos tener otros proyectos más seguros. ¿Verdad? Estoy realmente comprometido con ustedes y a la vez los invito, principalmente a la autoridad del grande, a que nos tomemos de las manos y podamos trabajar juntos. porque divididos, algunos con una mentalidad, otra ideología, etc., no podemos caminar. Porque dice el famoso dicho, ¿verdad?, que un leño solo, ¿verdad?, lo arma. Tenemos que tomarlo de las manos. Esa es la invitación para cada uno de ustedes. Y como decía, todo el personal de la autoridad tiene las instrucciones de serviles muy, muy especialmente. Cada vez que ustedes necesiten alguna necesidad, llamenlos.